buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en samsung galaxy note 20 para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora hay que abrir la pestaña fondos y aquí podemos establecer un fondo preinstalado o descargado o elegir una de las fotos de nuestra galería pulsamos galería elegimos una foto de aquí marcamos la foto pulsamos hecho aquí y ahora podemos decidir si queremos establecer el fondo de pantalla de inicio el fondo de pantalla de bloqueo o el fondo de ambas pantallas vamos a elegir la última opción pantallas de bloqueo e inicio aquí podemos editar un poquito la imagen y pulsamos aquí establecer esperamos un poquito y ya está como ves el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo también muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego hasta luego hasta luego